En el guaviare la cocaína es parte del pasado Hasta ahora Bienvenidos sean todos ustedes amigos a este nuevo video en su canal favorito SeaRection Esta vez hermanos, esta vez hermanitos, esta vez amiguitos, parceritos, como ustedes quieran nombrarse A eso se le llama estrategia Que se han estado suscribiendo, muchísimas gracias por estarse suscribiendo al canal Sin duda todas las personas que se están suscribiendo me llenan bastante, bastante para seguir metiéndole contenido a este canal Y metiéndole un poco más de calidad a los videos Cielos que macizo Pero bueno amigos, ya saben, esta vez venimos con una reacción más de nuestros hermanitos Los Camilos, los Camilos Ya saben, estuvieron últimamente en una polémica envueltos La verdad es que yo no sé mucho como estuvo el roido Pero se supone que una persona se ofendió por uno de sus monólogos Una de sus presentaciones Y los querían demandar, aparentemente Pero pues No, ni merga Ni merga wey Estás bien pendejo Bien pendejo Ya saben amigos, esta vez venimos con la mejor calidad Que podemos y pues si te gusta este video, este contenido Dale like al video Y suscríbete al canal que vamos a estar trayendo más reacciones de diferente tipo Ya sé que les he estado diciendo Pero perdónenme por favor Que he tenido unos horarios complicadísimos en el trabajo No creo Pero pues sin más amigos Ya saben, esta vez vamos a reaccionar a un video más de Los Camilos Un video que se llama Por supuesto ¿Qué nos denuncian? Pues es un video que suena, suena muy polémico amigos Y pues ya saben Las personas que quieren apoyar este canal Que quieran apoyar este contenido Denle like Y comente aquí abajo en la cajita de comentarios Que ustedes son muy bienvenidos para venir Y darle cariño a este canal Ya saben amigos Vamos a reaccionar Los videos que se toman Como tal De las reacciones Provienen del canal de Twitch Aquí arribita Les van a estar dejando O acá abajo Les van a estar apareciendo Todos los detalles del canal de Twitch Y pues sin más amigos Vamos a reaccionar Los Camilos nos denuncian Hola buenas noches Día Vicencio Día Vicencio Venga Oigan buenas noches Gracias Gracias Oigan muchas gracias Ay de maravilloso Mandemos estos hijos Primera vez en Villavicencio ¿No? Haciendo Primera vez Haciendo Fox News Primera y última Porque ustedes no te hicieron Se acabó Oigan otras Gracias Gracias de verdad Por llenar Mil personas La primera vez en Villavicencio Gracias Un aplauso para ustedes Muchas gracias Villavicencio ¿Eh? Muchas muchas gracias Bueno por dos Eh Villavicencio es grande Es chico Cuéntamelo aquí Amigos Abajo Que tal la ciudad Donde empezáramos Qué lindo Denuncias Denuncias Oiga oiga Cómo le parece hermano Esta si es De cosas raras Que podría pasarle Si no se ponen las pilas Mi perro Oiga resulta Que hay un comediante Camilo Pardo Que resulta Ser un hijo de puta Inhumano Sangre fría Hijo de puta ¿Qué dicen de Camilo Pardo? No yo no No Que Aspero el chino Que qué cagada El compañero Dicen de Camilo Claro me imagino Me imagino Que es un atropello Ah no Uy qué calor Hace calor Hace calor en todos lados De pronto hay gente Que no está entera De lo que pasó Oiga si no Pues este Que resulta que Nos están Aquí nos van a informar Aquí nos van a informar A ver cómo está El rollito Instaurando una demanda Una denuncia Por el chiste Que hicimos Hace ocho días En Medellín Acerca de la chica Que la cogió el bus Cuando Ah Ojo Ojo Estamos metidos en problemas Por culpa de ustedes Por favor A mi favor Dilan grabé los atos Culpa de estos hijos de puta Oiga si nos metieron Una demanda Por Una denuncia Esto es serio Es que a mi me metieron Una demanda Embaración A China Nos todos dieron El chiste Si 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 Por ahí dicen Que no Los que no lo vieron Están Youtube No lo vamos a repetir Nos quieren denunciar Es que la Corporación Humanitaria De la Justicia Al Derecho Y la Organización Defensora De los Derechos Humanos Nos va a denunciar Por injuria Por lámpara A por lámpara Si Pero injurioso Nunca Pero yo no entiendo Tampoco muy bien La denuncia Porque no entiendo Porque por injuria No es injuria O si Es que no hicimos Nada mal Es que ¿Quién le dio risa Al chiste? Sabemos Sabemos que Si nosotros a la casa Es por culpa de ustedes Por culpa de estas cosas No Nos tienen jodidos Igual que yo quiero agradecer A la gente Al público A la gente Que nos ve allá Porque muchos comentarios En estas noticias Serán dependiendo Como Deje los sedes Son chistes Tenemos el país Más dividido Que Petro La mitad Echándonos la madre Y la otra mitad ¿A poco si hubo Tanta polémica Por este tema Amigos Aquí abajo Déjenmelo Porque suena interesante Que por un chiste Por comedia Llega hasta tanto Nunca me habían tratado Madre en un día Nunca Nunca me habían denunciado No Principio Lo estoy loberando Por fin una denuncia Hablas con Camilo Denuncia Sánchez También se estaban demorando En demandarnos Denunciarnos Que cabrón Camilo será De hecho me sorprendió Yo siento Perdón Me interrumpo No vaya ahora a denunciar Uy Mucha gente sensible Últimamente Me sorprendió Que haya sido Por ese chiste Que nos hayan denunciado Con tantos otros chistes Tan feos Que hemos hecho Si por ejemplo La verdad es que El niño que violó El perro Me pareció Eso estuvo horrible Ese día Yo si estaba esperando Que nos denunciaran Y el día de hoy Ni el perrito Ni el niño Han aparecido Mucha ni mierda Ninguno de los Eres que no manejan Hombre Alguien le molestó El chiste Alguien que levante La mano y diga No, a mí sí La verdad me parece Que fue una tropa No, mentira No, no vale Si es culpa de usted Que uno los quiere ver felices Uno los quiere ver reír ¿Sabe qué es lo que me emputa? Que nos han llegado A nos han llegado Obviamente muchas amenazas Horrible Horrible Yo tengo susto La verdad un poquito aquí Horrible Oye, pero eso sí está grave ¿De qué me ha llegado? Ay, esa es la puta Se me ha llegado Saquen la corba Pero no por sején Sal con todo respeto ¿No? Llega un montón de amenazas No, no salen Me llegó también Sí, sí Yala, yala Yala, yala Me llegó también No le llegó Esa de Pero no, no, no No puedo creer Que la gente Se lo tome tan a pecho Que lleguen a insultar A este tipo de gente Es inaceptable Datos voz gonorrea También me llegó Me llegó una también Diciéndome Ojalá le pase algo A su familia Para que se ría Esa me llegó No le llegó la gente No se vuelva a meter Con mi novia Ah, no, mentira Esa es personal Siga riendo Chandoso Mientras pueda Y ojalá De ese el votado En Medellín Nos quieren dañar Nos quieren dañar Pero es que Lo que me parece Bobo es que Tengamos más denuncias Nosotros Que el hijueputa ladrón Que hizo que mataran A la pelada Es que es lo que hemos dicho Siempre Nosotros estamos Haciendo chistes No le estamos Haciendo daño a nadie Alguien se ha sentido Dañado Por nuestros chistes No, tiene por qué Gracias Que hoy todo el país Sabe quién es Camilo Sánchez Y Camilo Pardo Porque se encargaron Los medios de decir Esto es hijueputa De algo Claro Hicieron una foto Ahí mía Que yo me veía Como siempre Como siempre Que grave Que grave Esto puede sonar Hasta como Un tipo de acoso Por parte de la policía Que con lo real Que todo el mundo Sepa ahora Quién es Camilo Sánchez Y Camilo Pardo Y estoy seguro Que ni el 5% Sabe cómo se llama Hue puta ladrón La noticia es lo que Importante de nosotros Cuando la noticia Importante es que Robaron a una Qué grave Eso es lo grave En realidad Eso está re mal Y ahora la noticia Es que nosotros Decimos un chiste Al respecto Es que no tiene sentido Es que no tiene sentido Que nosotros Nos llevemos el foco De esa puta noticia Cuando El foco Se lo llevó No Yo me delindo Yo me delindo El foco Se lo llevó Me retiro Me retiro Este noticielo Inhumano Hijo de puta O sea Tantas cosas Que pasan Y estos Hijo de puta Van a denunciar O sea Le están dando Más importancia En la fiscalía Nuestra denuncia Que una mano De violadores Asesinos Ladrones Que nunca pasa Ni mierda Con ellos O sea En qué momento Se volvió Más importante Un hijo de puta Chiste Que todos los putos Bravo Es Sí Baila Qué grave ¿Sabes qué me parece Hijo de puta? ¿Sabes qué me parece Hijo de puta? Que el país Se acostumbró Más rápido O sea El país está más acostumbrado A los criminales Que a los chistes negros Nos estrellamos Con los que no eran O sea No puede ser No puede ser Que salga esta Esta No Mi noticia Conclusión De todo esto ¿Usted cree que nos van a denunciar Y que nos va a tocar ir a yo no sé dónde? ¿Usted sabe eso? Sí O sea ¿Usted cree que nos va a tocar hacer todo ese proceso? O simplemente Yo llego allá a la fiscal Allá Richi papá Don Genaro Mi perro Quiero decir una cosa Cuando uno hace un chiste Lo digo acá Cuando hacemos un chiste Nuestra intención con el chiste Jamás es ofender a nadie O sea Y Charmina Hay que aclarar una cosa Nuestro objetivo tampoco Es burlarnos de las tragedias Nosotros no estamos burlando De lo que le pasa a la gente No, no, no Un poquito Sí, o sea No, porque Yo le digo Una chica lo estrelló un bus ¿Eso a usted le da risa? No No Eso no es chistoso Eso no es chistoso No es chistoso Lo que nos da risa Es el chiste que nosotros hacemos Sobre esa situación Más no la situación en sí Porque mal cosa lleva Si la mamá y el papá de la chica Igual Vieron el chiste Y no les gustó También entiendo O sea No, están en su derecho Igual de que no les guste Obviamente O sea, están en todo su derecho De echarnos la madre igual Es que es una honor Porque hay gente que dice Y que nos están Que nos escriben Hijos de puta No vuelvan a hacer chistes No se puede hacer chistes Sobre esas cosas Pero es que entonces Si uno va a hacer un chiste De una cosa Tiene que dejar Hacer un chiste Sobre todo ¿Cómo echó uno un chiste? Hemos recibido cartas De gente Que las ha traído aquí Nunca pues las leemos Porque son cosas privadas De gente que nos ha escrito Gracias por sacarnos De esta depresión Tan hijueputa Muchos mensajes han llegado Me he intentado suicidar Qué grande Qué grande Qué grande Estos son los verdaderos objetivos Que tiene la comedia Muchas cartas han llegado Me he intentado suicidar No lo he hecho Porque todos los viernes Ustedes salen con alguna mierda Y ahí es donde yo digo Yo no puedo dejar de hacer chistes No podemos dejar de hacer chistes Si está ayudando A la mayoría de personas Si me hago entender Si se van a perder por esto Yo digo Si nos van a denunciar Denuncien por todos Eso no es muy inteligente Por favor Mejor Que nos denuncien Quiero más denuncias No vamos a dejar de hacer chistes Perdón por la gente Que se sienta ofendida Con nuestros comentarios No nos estamos burlando De nadie Nuestro objetivo No se ofenderá a nadie Perdón Pero no va a dejar de pasar Es que no vamos a dejar De hacer los chistes ¿Tiene noticias locas? Vea que tengo una noticia No vale Vamos a seguir haciendo chistes ¿Qué? Viento 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 Esa es la actitud ¿No hay agua? ¿No hay agua? Ahí está que lo que hace Los chistes Es el hijueputa País que los tiene Sin agua Esos malparios Si no les están denunciando ¿Desde cuándo no hay agua? Así Dos años Así por favor Pagamos la boleta Por el agua Dijeron que nos iban a dar Una botella A este A este A este tipo de aquí No le gustó el chiste Checa Checa Que nos iban a dar Una botella Mira 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 la cara Mira la cara Mira la cara A este tipo No le gustó nada Todos los demás Están sonriendo Todos Todos Él está acá Como Chibiado Amigo de Cachucho Amigo de Cachucho Usted se ve que sabe Sobre la situación Para que conteste Una sola ¿Usted se ve que no se bañase Como una semana? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vía Vicencio Nunca ha tenido buena Nunca ha tenido buena Cueva Aquí barrios de Vía Vicencio No cuentan con agua Tienen que nutrir Los demás Los demás Barrios Bueno que no Este señor creo que trajo agua Nos trae agua Gracias Oiga gracias Muchas gracias Así vas a quedar Si volvés a Medellín Vía Vicencio Es una ciudad Ya gonorrea grande Y una buena ciudad Tiene severas billos Tiene grandes edificios Tiene buenos puteaderos ¿Cómo es que? No, no ¿Cómo es que no va a haber agua hermano? Pero ¿Cuál era su noticia? Lo sentimos por el agua No podemos hacer nada Bueno hagamos Bueno desde Fox News Hacemos un llamado A la alcaldía de Villavicencio A que le resuelvan A que traigan agua El agua Bueno Espere que hay una fila Ya que es una fila De ¿Qué hacemos? Darle agua Si quieren vengan a dejarlos aquí cerquita Y ahorita los abrimos Ahorita abrimos los regalos Para poder hablar de las noticias Gracias muchachos Todo el que trajo el regalito Por favor este Vaya allí por su botella Hay agua Una guatita Ush del guaviare ¿Qué cosa? Del guaviare ¿El guaviare? Es pasta de coca Pasta Un kilo de pasta de coca Oiga y vean que sí Ay marica Pero mira dice En el guaviare La cocaína es parte del pasado Hasta ahora Harina ¿Qué mensaje para que Dejemos de estigmatizar El guaviare Harina? ¿Cómo así? Pero déjenme yo guardo este Gracias muchachos Qué bellosa Ahora sí agüita Ahora sí agüita Por favor agüita Oye gracias Gracias Muchas gracias Si no es coca Por favor No con esa coca Ya tenemos Bueno Ush con esa hijueputa Le mandamos a hacer Medio acueducto a Villavicencio Todos trabajando así Esta mañana A las 5 de la mañana Esta vía es muy accidental En la vía Bogotá Bellavicencio Pero varios camiones Estrellaron Dejaron un muerto Y tres heridos Cosa que no me parece Nada chistoso Me niego rotundamente A hacer chistes Nada chistoso De cosas que impliquen Camionetas Accidentes automovilísticos Accidentes Ruedas Impactos Catapunch No pues sí Se murió Se murió un señor Se murió un señor Ahí No Pero es que usted Nos van a denunciar A lo largo de este año Marica Han habido más de 50 Accidentes de tránsito En esa carretera En esta carretera Bogotá-Villavicencio Como que no se esfuerzan La verdad La verdad es que Ojalá y no los denuncien Porque pues Sería como romper Romper totalmente Con la magia de la comedia Para mí Tampoco mucho Por arreglarla ni nada O sea Creo que tampoco se preocupan Porque haya agua Ahora no se preocupan O sea Estiman que más o menos Cada semana Hay un accidente fatal En la vía O sea Esta semana Esta semana Ya seguro viajar Si ahorita pueden viajar Ya hubo el accidente Entonces viaje en fresco Andar a 180 Y lo quita así En una semana Ya no se cuida Así oliendo coca Y de todo Unas vendedoras ambulantes Por ahí En una calle En Villa Vicencio Tranquilas Vendiendo sus cositas Agua no tenían Vendían arepa Vendían arepa Pero no Sí Arepa sin agua Tengo arepa sin agua Y llegó una señora Que se cree Yo no sé quién Rayos A decir Ustedes no deben estar acá Y cogió una bolsa Con el popo del perro De la señora Y se los echó ahí Alrededor de esos Qué mal parida Qué gracia Las señoras como Hay respete ¿Cómo va a ser esa mierda? No, no, no Fíjate que Esa es la gente Esa es la gente Que son más nefastas Del mundo Como llega a ese punto Son las clásicas Esa es la mierda No Que vaya a una religión Esa es una lluvia agua Sino mierda De verdad Que estén Practicando alguna Y la vieja también O sea, yo ve esa vieja Y yo pensé que esa Era la vendedora ambulante Oigan, sí tiene Tocera pinta Tiene toda la pinta De vendedora Estaban vendiendo Le pinta Y llega hasta mal parida A humillarlas Qué secreto No Mucho mierda Así Todos andando Con sus bolsitas Uy, yo Las señoras también Muy pacientes No haberle hecho nada Uy, usted cree Que me echan mierda Decentes Yo se la devuelvo Ahí Ahí demostraron Más educación Las vendedoras Se la devuelvo Se coge la mierda Y se la devuelvo La recogo así La recome Alguna mascarilla Así La mascarilla Se las da Y se cree la gran cosa Y va a humillarlas Y resultaron Mucho más decentes Y mucho más educadas Las vendedoras ambulantes Que está bien La perra La perra La perra Esa Fuck you Fuck you Fuck you Oiga, si no Pala, respetemos Oiga, le tengo Tengo como tres noticias Redensas Que nos pueden hacer Meter en problemas Por los chistes Que generemos Al respecto Bueno Bueno, estamos unidos O no estamos unidos Nos van a apoyar Los chistes Ok Ok, ok, ok Voy a echar esta noticia Que no es tan densa Que me pareció Algo jocosa Así Relajamos el ambiente Ok Y usted echa sus noticias Perfecto O sea, es como Cosa un poco ¿No? Te resulta que Iba un bus No, mentira No, mentira No, mire que esto pasó En Neiva A una policía Una chica Una patrullera La robó un viejito No A una patrullera A una patrullera Imagínense La policía estaba ahí Y fue al cajero Entonces estaba allá Y sacó 45 millones de pesos Pues es policía Yo creo que le dijo yo No necesito acompañamiento De la policía Yo me acompaño a mí Yo me acompaño No Si yo conmigo ¿Quién contra la patrullera? No, no No, no, no Estaba pasando por el parque principal Y vi un viejito Que le dijo como No, mire que me acabo de ganar la lotería Le dijo el viejito Le dijo el viejito Me gané la lotería Y le dijo No, pero es que No puedo ir a reclamarla Yo eso lo necesito Si usted me acompaña Entonces, bueno Ahí en eso La engatusó Y la chica le terminó Estaba tomando los 45 millones de pesos No, pero no 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 Y el man le dijo Ya, entonces Jackie ya lo reclamó Y ya Y pues la policía Se quedó ahí esperando Hasta que en algún momento Yo creo que dijo Vaya Creo que me robó Vaya, no se puede confiar en la gente Es que usted se tiene que sentir muy imbécil Porque usted y está Y que se dé cuenta En el momento que lo roben Y usted dice Qué gonorrea Porque tengo que llamar a la policía O sea Se llama así mismo O sea Aló Hola Me robaron ¿Dónde? Y le ropa en el celular Oye ya Están inseguros Están neivas Y reincómodo Usted como policía Tiene que llamar Y decir No Además como confiadora En la policía Es que Yo me imagino La llamada Es que tuve que llamar Un compañero Y decir No Ramírez Este Ramírez A ver ¿Cómo le explico? Ramírez A ver ¿Tiene Tiene el computador? Ramírez Sí, sí Claro Ay ¿Qué cayó la lotería de Neiva? Tengo aquí Yo renuncio a la policía Yo renuncio ¿Usted renuncia? Sí Yo como ¿Con qué sentido Yo voy a cuidar a mi gente? Oiga Sí, yo me dejo a otra cosa A vender Chance Chance, ¿cuál es? El patrullero De la policía Es el boleto, ¿no? A un viejito Que tenía 45 millones Y un baloto Asesinó A su esposa El mismo viejito A su cuñado El premio gorda No, ¿qué tal? En Anapoima Estaban en una vivienda En Anapoima Por allá Anapoima Cundinamarca Allá ahí Buena agua Estaban en Anapoima Lo que no son buenos cuñados Ni buenos policías Y nada Y encontrar Después del ruido Los vecinos Llamaron a la policía Fueron Y estaba El cadáver de la esposa Con un tiro en la cabeza La otra chica Tenía más de 14 disparos En el cuerpo Uy, no, pero la llevaban En la mala Así Y el man Se suicidó Uy, pero ¿Cómo le dan Una pistola Así de loco, güey? Y el man dice Que fue a recoger Como su armamento De policía Pero nunca fue Al turno Que tenía ese día Si no, se fue a su casa No, lo tenía Lo tenía Repremeditado, güey Sí, obviamente Oiga, lo mismo Y 14 tiros No, güey ¿Qué crees ¿Por qué crees 14 tiros Que lo hice? Porque tenía Tu Ay, mágica Y voy a demandar Es algo no ¿Usted cree que Primero mató Se metió el tiro A la esposa En la cabeza Y después Los 14 tiros O primero 14 O hizo 7 1 7 O primero Primero se suicidó Sí, sí Es que sí Se curó Un actú Hizo 7 1 7 Tenían problemas En la relación Evidentemente, no Una chimba Así Yo no creo Que estuvieran Así Tenían problemas En la relación Por culpa De la hermana De la chica Es mi teoría Uy Yo voy a trabajar En la fiscalía Hermano Y me denunció La teoría Del pardo ¿Eh? Se denuncia Sí Una mujer Por Facebook Conoció a un man Entonces lo conoció Y estaban ahí Se cuadraron ahí Se enamoraron Por Facebook Se cuadraron El man en un momento Le dijo Como mira Yo tengo que decir algo Yo estoy privado De mi libertad Estoy en la cárcel Nada malo Simplemente Hice un mal chiste Y se escaló Un poquito Escaló de a poco El chiste Yo aquí preso Aquí en Medellín No me trae Digo No estoy en la cárcel Con doble homicidio Creo que era lo que había hecho Creo que no Pero ya cambia Pues por qué no La gente cambia ¿Saldría con alguien Que hizo un doble homicidio Yo no Hace siete años ¿Qué hizo? Mató a dos personas ¿Con cuántos tiros? No, yo no ¿Usted saldría con alguien Que está en la cárcel? No, no creo Es que uno no puede salir Con alguien No, pues no Uno tiene que entrar Lo caso es que esta chica Ella dijo Bueno Entonces lo empezó a visitar En repetidas ocasiones Lo empezó a visitar Las primeras veces No pasó nada Y Esta semana Lo visitó Y casi la mata No Ella llegó a la cárcel Normal A su visita conyugal Y cuando llegó a la celda Encontró fotos De otra vieja Entonces Dijo No me voy Entonces el man Le dijo No, no, no Espera No te vayas Así como Jeffrey No Como psicópata Y el man La metió al baño La agarró el cabello Y la empezó a ahorcar Casi la mata No la alcanzó a matar Pero ella Pues demandó al man Y el man La está llamando A amenazarla Así que si no quítala ¿Qué es esa cárcel? O sea, ¿cómo pasa eso En una cárcel? O sea, la visita No es como en una zona De la cárcel De visitas No, la visita Es en la celda Porque es visita conyugal ¿Uno puede ir a la celda? Sí Uy, no sabía eso Sí, señor ¿A poco es en la celda? Tengo unas amiguitas No, vamos a visitar Pero tiene siempre un compañero de celda ¿No? Un niño de 15 años O 14 años Supongo Creo que era de 14 años Que el titular dice que se tropezó con un extranjero Y el extranjero lo mató Eso es lo que dice el titular Pero no puedan así El niño se tropieza con este señor Que pues era venezolano No Pero conciencialmente Conciencialmente Se estrella Le tumba los manis Le tumba el super coco Le tumba el parlante No, no, no Le tumba sus bolívares Se estrella con el man Y empiezan a pelearse los dos Entonces se forma una riña En el transmilenio muy fuerte A tal punto Que llegan venezolanos Sacan un puñal Lo apuñalan en el tórax En el tórax Más acá es el tórax Ese es el diafragma Aquí es el tórax Ok Ah, por eso no sea tórax No 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 Torpe No Son los chistes que toca hacer ahora Para que la gente no siente Lo apuñalan Lo llevan a la clínica Pero dicen que murió Prácticamente En ese instante Y están buscando El apuñalador Ah, está ¿El man se escapó? Sí, es porque Es que tuvo una riña Y no Están mirando cámaras A ver si encuentran Si saben quién fue el man Porque es que era una riña ¿Alguien le ha pasado aquí algo En Transmilenio alguna vez? En Transmilenio Aquí no hay Transmilenio No, pero pues ahora ¿Cómo es tu nombre? María Paula María Paula ¿Eres de aquí de Villao? Ah, vivías en Bogotá ¿Qué te pasó en Transmilenio? No, es una señora Como cortadito O un filo Así de libre En punta Uy, pero ¿Para qué se sube? Si yo veo una malparía Con un video ¿Qué una malparía? Con una espada ¿Y qué pasó? ¿Y te hizo algo? ¿Te mató o te mató? Bueno, ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Ella se quedó mirándola Porque le pareció curioso Que llegara un video Sí, claro Es muy curioso Sí, yo haría lo mismo Yo la miraría así No, yo soy padre Yo soy en los videos ¿Y qué pasó? ¿Te quedaste mirándola ¿Y qué? ¿Entonces qué me mira Pero hijo de puta? Digo, ¿Entonces qué me mira Pero hijo de puta? Dice Así tal cual Dice la bella María Exclamó la princesa Exclamó, exclamó Exclamó la princesa ¿Y tú qué le dijiste? Pero no te pasó nada No, esa es historia No Bueno, no le pasó nada No, menos mal No le pasó nada Pero la insultaron La próxima no levante la mano Mentira 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 Te trajimos algo Un hombre Perteneciente a la comunidad indígena Arhuaco Por allá en el César Abuso sexualmente De su hijastra De 12 años Haciéndole creer Y empezaron las violaciones Que era un ritual Decíamos hacer un ritual Arhuaco Para sacarte tu espíritu Arhuaco Los indígenas pueden demandar igual que No sé Te tengo un ritual Vamos a hacer un ritual Para sacarte los espíritus Le dijo a la hijastra Le hizo el ritual Y pues la violó Y dice Parece que eso pasó Varias veces Y él le decía Tú no le puedes contar a tu hermano Esto Porque los espíritus Lo atacarían a él No, pobrecita Porque se cree que la niña Si creyó en un momento Que era un ritual O sea, ¿cuándo usted cree Que la niña dijo La niña empezó a cambiar Su comportamiento Y la mamá Empezó a sospechar Dijo, ¿qué pasa? Vamos a la clínica Fueron a la clínica Y la niña está embarazada Ay, madre Pero sin un espíritu No ¿Y si hermano ya lo atraparon o algo? Tin, tin Está Tin, tin Matín Está entendido Sí, señor Ok, bueno Y bueno, pues está en el proceso Tiene que responder ante la justicia Por el delito de acceso carnal Violento agravado Arhuaco ¿Sí? No Es tan marica ¿Qué va a pasar usted? Está todo roto Agua bendita Agua bendita Agua bendita Regálele a la gente un poquito Agua bendita Si no hay agua Pero agravado Rótela, rótela Agua está pa' mi gente Santificado sea el señor Ha hecho más usted por el agua Que el alcalde de Villavicencio No, no Maniquitas del Guaviare Ah, unas maniquitas del Guaviare Muchas gracias Gracias a los géneros del Guaviare Gracias por venir desde tan lejos ¿Qué es el Guaviare? Uy, seis horas De tener una setla y Oiga, gracias Vean un cuadro de Fox News Oiga, qué belleza Este está chingón En la celda se debe ver muy bonito Un cuadrito así Vea, dulcecitos Para los presos también ¿Qué es esto? Ah, para la cárcel también O empezar a hacer el túnel Para el túnel Para escapar No, esto es para usted también Esto es para hacer burbujas Oiga, aguardiente llanero Oiga, vea, qué bonito Un recuerdo de Villavicencio Es como un poncho de Fogner Póngaselo Tiene el loguito de Fogner Vea, ponerme la Ahí está Vea, aceleró Muy lindo, gracias Gracias Igual hay que Motel, motel tuyo Uy, qué sé Esto no lo trajo Fue la fiscalía No, la está metiendo bien Ay, me la apretó mucho Marijón Ay, yo, yo Ay, pasito Ahí está Ahora los dos así Uy, qué fastidio Si lo amarraran a este brazo El policía No, yo lo suelto Para Camilo Sánchez Vea No, qué culero Uy, llega Qué belleza Ojo que acá Hacen brujería Como un hijo de Dios Y un moniquito Abudo suyo Oiga, sí Está re lindo Dos peras Dos peras ¿Por qué peras? Dos peras Vea, es un cuadro Dice El noticiero menos informado De Colombia Epa Es un cuadro Vea otro de estos Oiga, gracias por todos Sus detalles Un aplauso para ustedes Gracias por ser tan bellos Grandes detalles Que le están dando Un hombre que se drogó Con hongos Secuestró a una persona Con enanismo ¿Cómo? Creyendo Que era un duende No, no Consuman drogas Muchachos No, no Consuman drogas Amigo Digamos que pasó En otro lado Sí, digamos que pasó En Guatapeta Les comieron hongos Estaban ahí charlando Riendose Luego se dieron cuenta Que uno de los amigos Pues ya no estaba Uno de los amigos Y llegaron así como A un Sí, donde se estaban quedando Y que el amigo le dijo Dino a las drogas Amigo Marica, marica No me lo voy a creer Me gané la lotería Me encontré un duende Y que todos los amigos Dijeron Pero no Ah bueno, qué bien Sí, está Está en el armario No 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 Y ahí fue que todos los amigos Dijeron ¿Cómo así que está en el armario? Cisas Y dijeron Pero ¿Por qué está en el armario? Pues para que nos muestre La olla de oro No, ese man Estaban ahí Fueron hasta el armario Abrieron Y había un enano Con una bolsa de oro Obviamente lo dejaron salir Pero pues el enano Demandó La demanda es por secuestro Es un secuestro Pero es que imagínese usted Es un secuestrico Pero ¿Dónde buscó un enano? Y usted está en un viaje así Reastral De un enano Y dice Uy, claro La mina de oro Lo persigue Y el enanito le va a pelear No, no, no Pero usted sabe Cómo funciona eso Hay que secuestrar El enano El enano no sabe Por qué lo están secuestrando Claro El enano está asustadísimo Está asustadísimo Pero es que ¿Qué hace un enano Solo por la calle también? Pero si usted fuera el duende ¿Demanda al man? O sea Cuando el manda explique la situación Y le diga Es que estaba drogado ¿Usted aún así lo demanda? No creo Sigo que no hay que andar demandando A nadie Por boas Si uno no puede andar De verdad De nada O sea Comprender ¿Hay algún enano aquí? Uy, ¿hay algún enano? Que lo levante Amigos Eso fue todo Por un capítulo más De Fox De Fox Sí, amigos Muchas gracias Bueno, grande Bueno, grande Pues bueno, amigos Ya vieron Como, como está el rollo Como, como está Este video Me encantó Me encantó Como siempre Todos los videos De aquí De nuestros hermanitos Los Camilos La están rompiendo De todas las maneras posibles Amigos Ya saben Los Camilos Hacen humor Sencillamente Para divertir a las personas Y la verdad A mí me parece Súper mal Súper nefasto Que algunas personas Se quieran aprovechar de ello Buen intento Paposo Y pues Quieran Pues como tal Denunciar A los Camilos La verdad Es que como tal Para mí Las personas Que quieran Demandarlos Sin duda Lo único Que pretenden Como tal Es sacar provecho De toda esta Pues controversia Que se genera Porque pues Por lo mismo Son artistas Y pues mucha gente Quiere un poco De ese pedazo Creo que el estafador Resultó estafado Pero pues bueno amigos Ustedes como saben Yo les apoyo A los Camilos Como tal Porque me encanta Su comedia Y pienso que Sin duda Si se pierde Ese tipo de cosas Bajo demandas Y bajo Toda esta parte Burocrática Se perdería Todo 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 El sentido Del humor Del ser humano Para mí Para mí No sé para ustedes Aquí abajito Me lo pueden dejar En la cajita de comentarios Si te gustó el video Si te gustó Toda esta reacción Que estamos haciendo Estamos mejorando Un poco el set Poco a poco Se va a ir mejorando Pero pues vamos amigos Ya saben Un abracito A todas las personas nuevas Y a todas las personas Que vienen llegando al canal Y a los Que siempre me han apoyado Sin duda Estamos creciendo Día con día Estamos más cerca Más cerca Cada vez de llegar A los mil suscriptores Y pues sin duda amigos Todas las personas Que vean este video Me pueden dejar Aquí abajito Una recomendación De cualquier video Que ustedes desean Que traigamos Aquí al canal Para ir renovando Y trayendo más contenido Aquí al canal Sea Reaction Y nos vemos La próxima En su canal favorito Ya saben Sea Reaction ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!